Cortando la protección del canal del desagüe. Los canales obstruidos pueden provocar que el agua rápidamente produzca daños alrededor de la casa. Sustituir las protecciones de los canales de desagüe es fácil con una herramienta rotativa Dremel de alta velocidad. En esta demostración, utilizaremos la herramienta rotativa Dremel 8200 inalámbrica, el de aditamento de ángulo recto modelo 575, el disco de corte y seat lock número 56, montado en un mandril y seat lock número 402, para cortar el tamaño adecuado de la protección del canal, así como el metal del tubo del desagüe. Este proyecto también se puede completar con cualquier herramienta rotativa Dremel que funcione con todos los accesorios. Al cortar la protección del canal, recuerde que lo mejor es aplicar solo una ligera presión con la herramienta funcionando a la velocidad más alta. La presión excesiva no cortará más rápido, solo desgastará el disco y posiblemente cause daño. Una herramienta rotativa Dremel es perfecta para cortar a través de material del tubo de desagüe. Para hacer un fácil y mejor corte, asegure el aditamento de ángulo recto y con la herramienta a la velocidad máxima, aplique un poco de presión en el área que va a cortar. Estas son algunas ideas adicionales sobre el corte de canales. Para ajustar el accesorio de ángulo recto en una posición fácil de usar, afloje el cuello y haga girar la cabeza del accesorio. Si después de cortar la cuneta tiene bordes filosos, estos pueden ser eliminados con una piedra de afilar.